Hola, soy Facu Pieres y yo uso las monturas Ainsley MVP. Y bueno, nada, lo que más me gusta de la montura es un poquito todo. La verdad que es el tamaño de la montura también es el que yo uso siempre, que es 19. Y después creo que una de las ventajas más grandes que tiene esta montura es el armazón de la montura, que tiene distintas medidas que hace que para distintos caballos, hay caballos que tienen la cruz un poquito más ancha, un poquito más baja, más alta, y eso hace que la montura la puedas poner a la medida que quieras para el caballo que quieras. Todos tenemos distintos caballos, me imagino, y la verdad tener esa ventaja de poder ir cambiándola es espectacular. Y después, nada, en sí todo es una montura liviana, es buena para los caballos. La verdad que yo desde que la uso nunca tuve ningún problema con los caballos, con el lomo de los caballos sobre todo. Y cómoda, desde el primer día que la usé, me acuerdo que me la trajeron y me dijeron para usarla un poco, para ablandarla, y apenas me subí, me senté, la usé al otro día, tenía un partido, la usé para jugar un partido, y eso por ahí no es muy común, y no me molestó para nada. Es más, me sentí cómodo de entrada, y bueno, también creo que la posición en que uno va arriba del caballo también es muy importante, y estas monturas tienen una posición, por lo menos que a mí me queda muy cómoda, no estás ni muy echado para atrás, ni muy echado para adelante, así que es bastante perfecto.